Quisiera mejor tener una víbora de cascabel, en el lugar de mi mujer. Ella no me puede, todo le parece mal, es mejor un animal. Cuando está con sus familias, discreta y pobre niña, cantamos de reos a ver. Pero cuando estábamos solos, me arrebatan con sus modos, eran ganas de correr. ¡Gracias por ver el video!